Por eso salgo en las noches en busca de una aventura Porque la noche es que quiero a la mujer con los ricos Vampiro, vampiro, me chupo el vampiro ¡Suscríbete al canal! Yo me la paso tomando, con la botella en la mano Me la paso vacilando, cuando llego a la parranda Con la botella en la mano, a todo el que se me cruce Le empiezo a repartir tragos Rompa el que está aquí al frente, rompa el que está a mi lado Rompa el que está bailando, rompa el que está sentado Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera ¡Ay! Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mi Como estoy enamorado, te alejas de mi A pesar de que eras buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro las penas Como soy un hombre noble, yo sufro las penas En el cañaguate, está mi martirio En el cañaguate, está mi martirio Era porque me olvidaste, si yo no te olvido Era porque me olvidaste, si yo no te olvido Era porque me olvidaste, si yo no te olvido Era porque me olvidaste, si yo no te olvido No te olvido CC por Antarctica Films Argentina